El parque infantil y la cancha de usos múltiples del fraccionamiento Héctor Victoria en Progreso fue reinaugurado por el alcalde Julián Zacarías Curi como parte del programa municipal Progreso para Todos. El edil constató los trabajos que realizó el personal de servicios públicos y ecología, así como desarrollo urbano y obras públicas, mismos que abarcaron pintura en general, mantenimiento e instalaciones eléctricas, limpieza de arenero, rehabilitación y reubicación de los juegos metálicos, colocación de tableros de básquetbol nuevos, así como la instalación de estructuras metálicas para porterías. El presidente municipal también supervisó las labores de pintura y remozamiento que la Dirección de Educación del Ayuntamiento llevó a cabo en el Jardín de Niños Isabel María Pérez de Rivero y sostuvo una breve plática con la directora de dicho plantel, Ligia Canul Cetina. Además, recalcó que esto es posible gracias a la contribución de la propia ciudadanía, ya que se invirtió alrededor de 314 mil pesos provenientes de recursos propios municipales. Finalmente, el alcalde explicó en qué consiste el programa y alentó a difundir Progreso para Todos, que estará en 15 colonias que tiene el municipio y sus comisarías. Como lo ha dicho, queremos ser una administración cercana a la gente y esta es una nueva forma de atender a la ciudadanía. Invitó a estar pendientes de las actividades y saber cuándo y dónde estarán los módulos de las dependencias en cada colonia. Notivisión